¿Quieres comprar piezas únicas, accesibles y en excelente estado? Te presento Urban Luxury. Se trata de una cadena de tiendas de segunda mano con más de 11 puntos en el país y 25.000 prendas únicas en cada local. Tienes la sección de niños, la sección de hombres, mujeres, deportivo, fiesta, hay de todo. Y yo aproveché la visita para mostrarles algunos looks que me parecieron espectacular haberlos encontrado. El primero con este trench hermoso en color azul de un género increíble y esta falda estampada de Ann Taylor. El segundo con esta chomba amarilla y este short de Benito Fernández con un género espectacular. El tercero más clásico con esta camisa de lunares y el cuarto súper sexy con este vestido de flores. También pueden vender sus prendas y entregarlas en los puntos de toma sacando turno online o donarlas. Además mencionando este reel o viva la moda vas a obtener un descuento. Adivinen en qué lo aproveché yo.